El 30 de octubre de 1938, naves extraterrestres aterrizaron en costas de los Estados Unidos. Aquel día, la estación de radio CBS interrumpió la transmisión de un programa de música para dar un corte informativo. A las 8.50 de la mañana, un objeto en llamas cayó en una granja en las proximidades de Grover's Mill, Nueva Jersey. El relámpago en el cielo y el estruendo del impacto fueron registrados en un radio de varios cientos de millas. Desde el lugar de los hechos, el periodista Carl Phillips y el astrónomo Pearson transmitieron en vivo. Ante el asombro de los radioescuchas, dieron cuenta de extraños seres, una especie de serpientes grises que emergían de la noche. Narraron con precisión el avance imparable y sangriento de los extraterrestres sobre Nueva York. Muchos ciudadanos salieron a la calle con pañuelos mojados para protegerse de los gases venenosos que emitían los alienígenas. Otros atrancaron las puertas de sus casas. Muchos más se escondieron en sótanos y túneles en espera del combate final. Todo esto ocurrió en un lapso de 50 minutos, tiempo en el que el genio de Orson Welles y el grupo del teatro Mercury dramatizaron la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de H.G. Welles. A la mañana siguiente, el acontecimiento acaparó las columnas de muchos diarios norteamericanos.